Con la distancia que obliga la contingencia sanitaria, cientos de adultos mayores hicieron fila por afuera de las oficinas de telégrafos para cobrar su pensión. Lleva una hora esperando, comentó el señor Javier Ayala, quien sin importar la demora agradeció que la ayuda haya llegado y además aprovechó para pedir que la ciudadanía sea consciente de la necesidad de atender las recomendaciones para evitar la propagación del COVID-19. Ahorita tenía casi como una hora más o menos, no es mucho tiempo. Sí, qué bueno, ya la ayuda ya llegó. Pues que tengamos cuidado, que seamos conscientes, porque vemos personas que no somos tan conscientes. Si todos somos conscientes, no va a pasar nada. En este sentido, la fila de adultos mayores tiene la peculiaridad de que hay un espacio aproximado de un metro entre cada persona para reducir el riesgo de contagio. J. Jesús, quien se presentó como servidor de la nación, explicó que se repartieron 500 fichas a igual número de personas con base en sus apellidos. Para esta ocasión fueron los que inician con la letra A y B, debido a que se buscó evitar la aglomeración de gente. J. Jesús, previamente dijo, se notificó a los beneficiarios para que acudieran a las oficinas de telégrafos y así contar con un número reducido de personas diariamente. Se hicieron fichitas, son alrededor de 500 fichas, se les está entregando a cada persona, solo de la letra A y B. Hicimos un calendario de letras para atender a un grado de persona no mayor a 500. J. Jesús, para tener una sana distancia, cada persona que está en la fila tiene entendido su sana distancia. J. Jesús, si pueden ver, están por separación. J. Jesús, esa es la dinámica que estamos siguiendo según los protocolos que nos indican. J. Jesús, la señora Gloria, una de las beneficiarias que avanzaba a pequeños pasos, llamó a mantener la distancia y seguir respondiendo a las indicaciones de protección. J. Jesús, gracias a Dios, hay que guardar la distancia, pues que sigamos las indicaciones que nos dan para protección misma de nosotros. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Diego Ramírez, Agencia Cuadratín.